Hola, hola, aquí vamos de nuevo Y bueno, la verdad es que este vídeo no sabía muy bien si ponerlo en Japan Facts o en vivir en Japón Porque no es bienvenida una cosa de Japón, sino sobre los japoneses Pero al final lo he puesto en vivir en Japón porque creo que es algo que hay que tener en cuenta Soto una vez vas a vivir allí y tienes que tener una vida social allí y en el trabajo Soto si vais a trabajar y te tienes que desarrollar en su ámbito Y es que aunque yo siempre soy bastante partidaria al hecho de que uno tiene que mantenerse un poco en su esencia A veces no puedes, depende de qué país vayas, ser un calco del país porque tú te has criado con tus cosas Sí que es verdad que en la medida de lo posible hay que tratar de adaptarse Porque a nosotros tampoco nos gusta cuando viene gente de fuera y no intenta entender o adaptarse a nuestras costumbres No digo que tengan que copiarlas, pero si no, eso, simplemente intentar pues Soto a lo que es un nivel de educación o eso, más en la sociedad Luego tú en tu casa pues haz lo que quieras Pero es eso, yo creo que es algo bastante importante a la hora de primero entenderlos Y segundo a la hora de comportarte tú allí Que ya os digo que ahí cada cual haga lo que quiera, pero yo os las voy a explicar Bueno, me estoy enrediendo mucho, pero el caso es que es eso Son dos cosas que se conocen como el honne y el tatemai Y mucha de la gente que le guste Japón o que haya escuchado hablar de Japón va a decir Si eso es súper obvio, todo el mundo lo sabe Y yo normalmente la mayoría de estas cosas también pienso que son muy obvias Pero como luego hay gente que me pregunta y me doy cuenta que para la gente Que no le gusta Japón tanto o que no ha estudiado tanto sobre el tema Pues no son tan obvias, pues por eso es de hacer un poco más este tipo de vídeos, ¿no? Y vaya ¿Qué es el honne y el tatemai? Pues tatemai se podría traducir como fachada, si queréis decirlo así Es la traducción más aceptada, ¿no? Y es la imagen que tú das cara a los demás Japón es una sociedad donde la armonía del grupo se valora por encima de todo No da una mala respuesta, intentar que haya un buen ambiente Laboral, sobre todo, en un grupo de amigos También por eso son tan respetuosos siempre Porque no quieren crear una situación tensa Entonces, en base a, digamos, a esta mentalidad Es lo que actúa el tatemai Que en Europa, sobre todo en España, lo podemos llegar a considerar un poco hipocresía, ¿no? Porque es una fachada que tú pones para la gente que no conoces Que, a ver, igualmente, incluso en España Yo creo que alguien que simplemente va por ahí diciendo lo que le da la gana cuando le da la gana sin medirlo Es un poco más educado que quieras, que os digo, al menos desde mi punto de vista Pero ellos lo llevan como un poco más un extremo, ¿no? Sobre todo, ya os digo, en un ambiente de empresa, laboral Nunca vas a decir lo que piensas directamente O vas a criticar algo Nunca vas a dar una opinión muy directa O, sobre todo, si sabes que a la otra persona le va a sentar mal, ¿no? Entonces, para cuando quieres salir de este rol Ya os digo, es como cuando, es un poco para que os hagáis un ejemplo Como cuando te dicen Oye, ¿puedes quedar el martes? Y te dicen, el martes choto, ese choto Que es como decirte, el martes es que No te van a decir, no, no puedo Pero te están dando a entender que no puedo Pues es un poco esto, ¿no? Es intentar ser un poco más suave a la hora de decir las cosas O eso, directamente no decir lo que piensas Pero ya os digo, no es por un tema de Te voy a poner buena cara ¡Qué majo soy! Y luego por eso se voy a pegar porque soy un falso Es por un tema de ambiente social De armonía social, no de ambiente Perdón, aquí me he equivocado la palabra ¿Cuándo se sale de este tatemae? Digamos, de esta fachada A ver, una... Es obvio, es con tus amigos, no con tus amigos Eso no lo usas Y otro es con los nomikai Por eso, bueno, los nomikai son las reuniones de empresa donde van a beber Y por eso en Japón son tan importantes Porque todo aquello que no le hayas podido decir a tu jefe O a tus compañeros Dentro de la empresa Porque es un ambiente que se considera tatemae Se lo puedes decir fuera En un ambiente más relajado y bebiendo Incluso en clase mismo Algunos de sus profesores nos habían dicho Si queréis saber lo que piensa el japonés Y con él a beber ¿Vale? También porque borrachos Pues todo el mundo suelta más No, pero... Y si no se duermen Pero vaya Que es eso todo a un nivel Ya os digo De dentro Fuera de la empresa A ver, obviamente No siempre se aplica Eso Por ejemplo Yo en mi baito En mi trabajo En todo pasto de campechanos Tenía verdad que un baito no es una empresa Pero yo tenía compañeros Con los que Por ejemplo Mi mejor amigo Río Desde el primer momento Pues yo creo que este tema de los dos Nos lo pasamos un poco por Por el forro Obviamente no vas a ir el primer día Y contarte tus cosas Y decirle lo que piensas de todo Pero sí que es verdad que Nunca tuve que llevármelo a beber Para tener esa conexión Pero luego tenía otros compañeros Que les veías Que te ponían siempre buena cara Y sabías que No era porque fuera muy simpático O porque le caías muy bien Sino simplemente Porque estaba siendo educado Independientemente de que tú Le pudieras caer mejor o peor Él siempre te iba a poner buena cara Porque estaba en el trabajo Y entonces esa era su función Es lo mismo Cuando tú vas a pedirle algo A una dependienta Y no lo tienen No te van a decir Uy pues mira no lo tengo Te va a dar vueltas Va a intentar hacer ver Que lo busca Que no lo tienes Y dices ¿Para qué me haces esperar Y me mareas Si no lo tienes? Nosotros no Pensaríamos un poco eso Te he hecho una pregunta ¿Tienes esto? Sí No Pero para yo decir No mira no lo tengo Suena como muy mal educado Entonces un poco de vuelta Y esa es la parte Tatema Entonces Recapitulando El Tatema Es la parte Más de fachada Más de Ser políticamente correcto Y no omitir Críticas Ni juicios De valores Y el Hone Son tus verdaderos sentimientos Lo que tú piensas Y lo que tú crees Que eso ya os digo Hay mucha gente que dice Es que los japoneses Nunca te van a decir Lo que piensan de algo Por no crear un conflicto No te lo van a decir En un ambiente de empresa Pero luego Si tienes un buen nivel De japonés Y tienes amigos Con los que te llevas bien Yo me he ido de fiesta Con ellos Y hemos hablado un poco De todo Como lo harías Con alguien De aquí ¿Sabes? No hay Esto con la gente joven No hay tanta diferencia Pero vaya ¿Qué es eso? Que es muy importante Hay que tener mucho en cuenta Cuando Cuando estás en una empresa Porque Los europeos Y especialmente los españoles Se nos van a hacer bastante Como Y soltar lo primero Que nos pasa por la cabeza Y ser bastante Como espontáneos Y eso aquí está bien visto Porque Tampoco es algo Malo Siempre que lo digas Bien Y en contexto Ya os he dicho Yo tampoco he conseguido Que sea adecuado Que alguien diga Todo lo que se le cruza Por la cabeza En todo momento Porque como decía No es lo mismo Decir todo lo que se piensa Que pensar todo lo que se dice Pero si se haces en una empresa Es algo que eso Que si Soltáis un comentario En mal momento O que no toca Os van a mirar mal Y no van a tener una buena imagen Ya os digo A lo mejor ese mismo comentario En una reunión de empresa Fuera Bebiendo Está completamente aceptado Y está bien Pero dentro de la empresa No Igual que digo Dentro de la empresa Es cualquier ámbito Que se hace un poco más Serio y formal Por ejemplo En la academia Se notaba mucho Que algunos profesores Algunos alumnos No les caían bien Pero trabajaban con ellos Porque era su trabajo Entonces siempre te ponían buena cara ¿Sabes? Eso es Yo os lo digo Un japonés que no os conozca O que no tenga nada que ver con vosotros Siempre os va a poner buena cara Y siempre os va a contestar bien Bueno Siempre Entre comillas Si es uno que te cruza así en la calle Y le pides un favor Puede que sea un poco más fuerte ¿No? Pero si estás Si estás trabajando O estás en un ámbito En el que tú estás allí también En ese círculo Siempre va a ser Pero no No toméis eso como hipocresía Porque no Es simplemente educación Luego tampoco son Que es muy fácil saber Cuando están siendo simplemente educados O cuando realmente tienen un interés Porque por mucho que Sea muy educado contigo Luego si le dices De tomar algo Quizá una vez te va a decir que sí Pero dos Ya no Y tres Ni hablemos Dos Si se tuerce la cosa Pero A tomar algo a nivel Tú y tú ¿No? O sea que es decir Es como En la empresa Me voy a llevar muy bien contigo Por mantener una cierta Armonía Que es lo que he dicho Creo que he dicho Para la armonía Como 50 veces en este vídeo Pero bueno Es que se trata un poco de eso Pero luego fuera Si no me interesas No me interesas Y bueno La verdad es que Personalmente lo considero Que si no se lleva mucho A los extremos La actitud que está bastante bien Porque a mí también me ha pasado a veces De que a mí no me cae bien Alguien de mi grupo de amigos A ver No me di de mi grupo de amigos Pero que Tú estás en un grupo Y te peleas con alguien Y claro Si tú muestras abiertamente Que estás enfadado Con esa persona Pues Creas una situación tensa Para todos los demás Y personalmente Pues a mí me dieron Cierta educación Y puedo mantener Una conversación Normal Estable y educada Con alguien Sin que me caiga bien Es eso Luego Yo sé que tú me caes mal Yo sé Tú sabes que yo te caigo mal Pero mientras Tengamos que estar En el mismo sitio En el mismo lugar Pues vamos a Hacer que los demás No estén tensos Y se trata un poco Pues de esto Y bueno Me enrolla un montón Lo he explicado así Como súper raro Pero espero que Que os haya quedado Más o menos Claro Ya os digo Son dos conceptos Muy sencillos Que la mayoría de gente Ya sabe Pero que me ha parecido Pues interesante Como para un vídeo Y ya está Nos vemos Nos vemos al siguiente Bueno Como hace tiempo que no digo Ya sabéis que si os gusta Pues le dais A la flechita hacia arriba Si no os gusta Pues le dais A la flechita hacia abajo Y siempre que tengáis Críticas constructivas Que hay gente que no entiende Para el concepto De la palabra constructiva Pues me las dejáis En la cajita de comentarios Y yo intentaré tenerla En cuenta Porque Siempre va bien ¿No? De algo siempre se depende Pues venga Nos vemos Adiós Adiós Adiós